Pues gente, se viene de vuelta Palworld Actualización potente, con nuevas zonas, nuevos pals, nuevos bosses, etc Y tengo muchas ganas, vamos a darle y a ver que tal, a ver que tenemos por aquí Logro, has capturado 1000 pals, logro, has conseguido 255 estatuillas de Lipmuk Es que hay nuevos logros también, misión cumplida, puedes mejorar tu caja de pal Dirígete al templo de los cerezos danzantes y desafía al jefe de torre de las flores lunares Várgame Dios, pero ¿dónde está lo nuevo? Se supone Es lo que yo... ¡Ah! ¡Aquí! Hay una nueva zona por aquí Y esto, mira, este trozo de isla es nuevo A ver, a ver, espérate, yo creo que es todo lo nuevo Venir para acá, hay que ir para allá, ¿sí? Y ahora, por cierto, se supone que hay nivel 55, exactamente Esfera definitiva ¡Hostia! Esfera definitiva, chaval Plastiacero Casco de plastiacero Rifle láser ¡Ah! Al final, sí Cartucho de energía, munición, vale Caja de cebo fría ¡Ah! Como una nevera, ¿no? ¡Un lanzallamas! Tera planeador, munición de lanzallamas Trituradora de congelación ¡Hostia! Armadura de plastiacero Inifuga Lanzagranadas Granadas Supergranada de fragmentación Armadura de plastiacero resistente al frío Gaslin ¡Ojo, eh! Munición de Gaslin Transportador de demolición Pals Desmantela automáticamente a todos los pals que metas ¿Cómo que los desmantela? ¿A qué se refiere? ¡Ultra escudo, chaval! Armadura de plastiacero ligera ¡Lanza misiles de cuatro misiles! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Eh! Y esto también Armadura de plastiacero Que ya la podría hacer si la desbloqueo El propio plastiacero Máquina extractora de petróleo ¡Es que ahora hay petróleo crudo! ¡Pero qué huevos, tío! Vale, por aquí arriba no creo que haya nada Bueno Pues, oye, ni tan mal Por cierto, novedad ¿Veis la pistola? Parece normal Pues no Es la pistola legendaria Que me he derrotado a Beacon Y por fin me la han dado De hecho, tengo que ir a vender la mía Tengo que ir a vender todo esto de aquí arriba Voy a guardar cosas Mira Por cierto Tenemos un Jormuntite Ignis Chetao Arsox Se fue a la verga Tenemos a este coleguita Que es de fuego nivel 4 Y además lo tengo chetao Con huelga de hambre Diligencia Actitud positiva Y maestría O sea, flipa Pedrito Espérate Estaba preparando también un Mamores Crist Que... Tengo que ir a buscar uno Que sea hembra Y que tenga Por ejemplo Valentía O algo así Porque tengo uno con ferocidad preparado Pero no me vale Necesito el otro también Y esto A ver Mira, ahora puedo subir más El ratio de captura Eh Pues mejorémoslo Sí señor Y a tope Ya estaría a tope ¡Hala! Mejorado Y esto ¿Lo puedo mejorar más? No Esto ya está en tope Esto está al tope No puedo mejorarles más Que trago me gustaría conseguir uno Que tenga físico fortachón Y que sea hembra Físico fortachón o ferocidad Me da igual Para unirlo A sus... A estas tres habilidades que tiene aquí Pero es que son muchas cosas al final Mejorar de la base Construir horno eléctrico Pum Fábrica de producción encadenador ¡Pum! Máquina extractora de petróleo Esa ya la conseguiré Tengo ahí la cantera de metal Por cierto Que dictóis Yo no sé por qué se ha puesto A extraer piedra Cuando yo le he dicho Que extraiga metal Ahí Ahí dictóis Ahí Voy a ir a vender Y ahora nos vamos al sitio nuevo Quiero ir a la zona nueva A ver lo que sale por ahí ¿Qué ha sido ese sonido? Sonaba algo returbio, eh ¿Qué suena, tío? Suena fuego por aquí ¡Ay, qué susto! ¿Qué ha sido eso? Ha caído allí algo, eh Ha caído algo por allí ¿What? Hola Ahora voy a echar un vistazo Toma, toma, toma y toma Todo para ti, amigo Hola Voy bastante petado del inventario, eh Lo que pasa es que, bueno Ha caído algo por aquí Por aquí ha caído algo ¿Qué es eso? Xenobader ¡Anda! Pero y sale en esta zona Esto es bicho Vale A ver A ver A ver A ver A ver No sale puedo capturar Al Xenobader Este Vamos Y ya lo Mierda Esa no ha querido tirarla Pero bueno ¡Joder! Volcán negro Ha caído un meteorito ahí Capturado Bueno, ahora lo leeré Primero voy a ver si los capturo a los tres Ya que están aquí Vaya Pero a ver Se perdió práctica Pero Quédate ahí ¡Hombre! No se quiere quedar Vamos Xenobader Quédate ahí Uno más Y dos ¡Hala! ¡Dos de doce! Mártir de la llama eterna Ya que tiro te voy a pegar ahí Para que explotes, amigo ¡Espera! ¡Au! ¡Au! ¡Ahí va! Me tengo que quitar este anillo ¡Ahora hay hueco para cuatro accesorios! Eso me gusta, eh Eso me ha molado, sí ¿Qué es esto? Fragmento de meteorito ¿Y esto pa' qué es, tío? En su interior hay mucho fragmento de pal De un extraíble con la trituradora ¡Ah! Pero y al propio meteoro No le puedo hacer nada ¡Ah, sí! Mira Extrae meteorito Es un meteorito, tío Pero qué cojones Y te tienen estos bichos Montados en el meteoro Qué cojones 54 Me lo voy a llevar a base Venga Tengo a Bicon chetao No sé si lo he llegado a contar Por cierto Me cheteé un Bicon Valentía Ferocidad Físico Fortachón Y velocidad Sobrenatural Es mi eléctrico, eh Es mi eléctrico Y no lo cambio Hay nueva Raid también Joder Si es que hay un montón de historias Ay, no he leído la descripción Del bicho nuevo Espérate Estará abajo del todo Sí Número 125 Xenovader Obtiene energía Enviando información Y olvidándola Parece que le mando información A alguien con bastante frecuencia Responde Objetivo localizado Destrucción inmediata O sea Es un bicho alienígena O algo así Es alienígena El Xenovader Qué cojones, tío Ala Muy bien Lunaris Huevos ahí Asignaciones fijas Hostia Hostia Buenísimo, eh Ah Así Ese va a ser su trabajo De momento Y luego Ragnarok Va a estar Encargándose De Esto He dicho Ragnarok Ahí Va a ser su trabajo Principal Grisbol Grisbol Ya lo sabemos Tic Toys Se va a la cantera de metal Exacto Va a haber que pensarse Esto muy bien Instrucciones de trabajo Vale Esto estaba La otra vez que traje el juego Para cargarme a Bela Noir Pero no lo vi, tío No lo vi, macho ¿Qué es eso? No sé lo que es eso Voy a ver qué es eso Eso no estaba antes, ¿no? ¿Qué coño es esto? Ah Son como Montículos de chatarra Llave de cobre Y flechas Y esto es otro de estos A ver Moneda canina Hay gente que las colecciona Mimog las lleva Por alguna razón No se pueden conseguir Tras un desmontaje ¿A qué se refiere? Esta piedra A la verga Y esas monedas Pues habrá que ir a guardarlas ¿No? Para allá Más o menos Vamos, vamos Zona nueva Quiero verla He podido mejorar El ratio de captura Directamente, ¿eh? Por todas las esferas ¿Qué? ¿Escucho un brilloso? Por todas las esferas Que conseguí Mira Espérate Las bolitas azules Por favor A ver si los pillo Hala Once de doce Y doce de doce Y a ti Amigo gato También Vaya Tiene ganas De tocarme Las pelotas El gato Pero bueno Te puedes quedar ahí Por favor Gracias Pollito Pero captura Los hombres Joder Ahí No, los pal No suben más niveles Los pal No suben más niveles No Ahí Será por bolitas De estas ¿Sabes? Píllalo Hombre Lo que le cuesta Pero tío ¿Por qué rebota? No lo llego a entender Píllalo Pero ¿Por qué rebota? Vale Lamba El 12 de doce Pero no te escapes Hijo puta Píllalo Y al mono este También Vaya Sirio Makaku Píllalo Vale Vale Píllalo Y pillado El mono Ala Roajiro Este es nuevo Este es nuevo Espera 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 Míralo A ver Píllalo Los miembros Logro Has capturado 140 pal Mentira No sé lo que pone Porque entre unas cosas y otras Espérate Ahora lo leeré A ver ven Roajiro Que te voy a meter así Ya ves tú Qué miedo me das Qué miedo me das Amigo Pero Captúralo Dios No lo quiere capturar Bien Le ha costado A ver Le voy a leer Dacemu No sé dónde Pero ha salido en algún momento Los miembros de la manada Que cometan un grave error Se verán obligados a suicidarse Si le clavas una ramita de árbol En su inflada papada Saldrá despedido hacia el cielo Y perderá la vida O sea El harakiri No Eso es el harakiri Tifan A ver si lo pillo Con un poco de suerte Vaya Píllalo Por favor Venga Pero píllalo ¿Qué es eso? Ah Foxbat Bien Pillao Me ha costado A ver Este Ah Este es el boss Ups Dale 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 No Son Cela Rise Y ahora La hago así A ver si se queda Quédate Nightwing Por tus muertos Pero tío Lo que no me mola de Yetragón Es que no puedes disparar tus armas Cuando estás encima de él Ah, lo ha pillado Perigos, uno más Pilla lo al macaco Uy, pues le he dado, eh Al pollete Pero, tío Como le cuesta pillarlos A la cadena de chiquipi Otra vez A ver, Motaku Quédate, por favor Pero quédate, tío Quédate, vamos Alas, se quedó Hasta luego, Lucas También podría Poder que grupo, eh Hay nueve Pero mira cómo están colocados Están haciendo un cuadrado Pero qué cojones Ay, si capturo un humano Me dan un logro He capturado alguno Durante la aventura Pero ahora con el logro este nuevo A ver si lo pillo Muere Clipado Al, ha pillado la primera Logro Acción inhumana Has capturado un humano Ahí está Oh, ya se ven cositas, eh Mira, más Croagiro Y es hostil, eh Hijo puta Es hostil directamente El cabrón Voy al sitio nuevo Ya te lo digo yo a ti Vamos a ver Qué hay por aquí Isla cerezo Humedad Humedad Fúngico Huevo Huevo común Por cierto Tengo puesta la opción De que los huevos Se abren directamente Balas de rifle de asalto Moneda Y mitoesfera Vale, no está mal Te dan mitoesferas Aquí, eh Oye, tragón El ruidito ese que haces, tío Me raya que lo flipas La verdad ¿Qué? Croagiro De nivel 42 Muerto De nivel 49 ¿O qué? ¿Puedo hacer algo aquí? Es petróleo ¿Y cómo lo pillo? Hostias No sé cómo se pilla, eh Es rumor Espera A ver, mosilla Que me vas a ayudar Attack, mosilla ¡Hala, vuelve! Hostia Lo ha reventado Lo ha reventado Normal, por otro lado Me da setas Meh El bicho raro este ¿Dónde hay más? Miren, vienen, eh Que vienen Vamos, mosilla Pelea Peleen, peleen Con cuál los podré capturar Vale, para, para, para Para que lo matas Mierda Se la he lanzado Al que no quería ¡Au! Prena, frena Frena, frena Flipao ¡Joder! Pa' que se quede, tío ¡Ala, al inhalar una gran cantidad De sus esporas Entrará en estado trance La razón por la que a veces Una rumor Se queda quieto No es porque fíjase una seta Sino porque acaba de inhalar Sus propias esporas Es un yonkin Vamos, vente No te vienes No quieres ¿Te niegas a ello o qué? Se ve que sí ¡Eo! Le estoy tirando las mitros peras, colega No me jodas ¡Ala, pillado! De momento no voy a hacer cadena Tampoco de volverme loco, eh De momento no Porque si no No capturo otra cosa Vamos a ver ¿Qué tenemos más por aquí? Relaxaurus ¡Ah! Pero si mira quién es También salen aquí Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Qué tenemos por aquí? Que no esté viendo Más de esto para rebuscar Espera A ver, ¿qué tenemos aquí? Combustión de lanzallamas Y moneda canina Combustión no Munición Combustión Anda, que estoy yo bien Estoy apañado, loco Más estatua de Lismung Proagiros A ver Mapita Vale, por aquí hay un checkpoint Ahí hay otra de esta de Lismung Que la voy a pillar Gracias Hay que ir rodeando Como habíamos hecho siempre Vamos bordeando Y luego ya nos vamos Para la zona centro Tú sabes, ¿no? Lo que te quiero decir Aquí vamos Checkpoint A un punto de tecnología Ven aquí, Deacon Vamos a ver lo que hay aquí Mira, ahí hay una construcción Llave de oro Y la munición de lanzallamas Vale Voy a volver un momento Para soltar movidas Porque es que si no Vamos a soltar historias en base A ver este huevo que me da Se va a abrir automático, ¿eh? Pero Es por no cambiar esta opción ahora mismo No, tengo que salir del juego y todo Un Captiva Bueno Pues mira, la cadena hecha Algo es algo Vamos, Recon Que nos vamos, amigo Calla, calla Déjame paz Porque hay setas de varios colores Otra está tu hinche Anda, mira Una cueva ¿De qué nivel es? De nivel 52 Pero qué ciruelos Voy a poner aquí Anda, mira Ahora hay más iconos Coño, el icono de una cueva Y eso no lo podías haber puesto antes, cabrones Será posible ¿Y esta cabaña? ¿Tiene algo? Estos mierdecillas creo que me atacan, ¿eh? Ah, no, estos no Hay un cofre ahí Balas del rifle asalto Pero es que te da las balas de dos en dos, tío ¿Y qué hago yo con eso? ¿Y cómo extraigo de aquí? No lo sé, la verdad No sé cómo se extrae el petróleo ese No tengo ni idea Del fucking conios Hola Anda, mira ¡Ultraesferas! ¡Au! ¡Déjenme paz! Pesaos Hay mucha cosa más De momento, ¿eh? Libro de entrenamiento Para dárselo Sí que suben a nivel 55 Sí Lo que pasa es que le va a costar Un cojón y medio Pero sí que suben, sí Me tengo que bajar por huevos, ¿no? A ver qué me da Cemento y mitosferas ¡Huevo de dragón! Y gigantesco además Sí Bueno Pues me lo llevaré, yo qué sé Por lo que pueda salir No parece Ahí va, ¿qué haces, Bicón? Que le doy con el teclado ¿Qué? ¿Me estás diciendo que puedo cargarme esto? A ver Sí puedo, sí Ah, pero te das setas Ahora mismo no me interesa Ahora mismo Ahora mismo No me interesa Aquí hay una cueva Ajá Como la he visto, ¿eh? A ver Ponemos el iconito De la cueva Tendré que cambiar Todos los iconos que he puesto Pero bueno ¿Qué le hacemos? Tatuilla de Liz Monk Voy a rodear, ¿eh? Voy a rodear todo Todo todito Luego ya Exploramos la zona del centro Pues como hemos estado haciendo toda la serie Un cofre A ver Te da 200 monedas Lo mejor son las ultraesferas Y las mitosferas Eso es lo mejor Que te dan estos cofres Mira, aquí hay uno de estos Para investigar A ver qué me da 2.000 monedas de oro Y una llave de oro Bueno, mira Más tocotocos en esta zona Vale Que sí, que sí Que sois muy violentos Que ya lo sé Callaos Hijos de Hostias Dacemu Ese no lo tengo ¡Gorirat Terra! ¡Anda! Isla Cerezo Arenal del Sur Debo capturar a estos dos, ¿eh? Por lo menos Por lo menos Un Gorirat Y un Dacemu De estos Estos dos Que están aquí más solitos Son de tipo tierra Hostias Pues como no le ponga Ataques de agua A Mosilla ¡What?! Me has hecho fallar el tiro Tocotocos de mierda A ver si son blanditos ¡Hala! ¡Vamos, píllalo! ¡No! ¡Pillado! Con un paso olvidarás tus dudas Con dos pasos olvidarás tus tribulaciones Con tres pasos olvidarás tus miedos Así no tendrás rival ¿Cómo? ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Espera, Beacon! ¡Ven! ¡Venite! Que son muchos Debe capturar al Gorirat también Lo que no parece que haya nuevos tipos de pal ¿Qué es eso? ¡Kikid! ¿Kikid? ¿What? ¡Es un armadillo! ¡Hostias! Gorirat Estaría a pillar uno, por lo menos Para tener el registro ¡No! Lo he reventado Tranquilo, Gorirat Tranquilo, hombre Ese ataque es nuevo, tío Ese ataque no estaba antes Espera Que te voy a lanzar una rosa ¡Anda! A ver Quédate, Gorirat Por favor No se queda ¡Hala! Se quedó Golpea al suelo a un ritmo concreto Para comunicarse con sus compañeros Es más fuerte que un Gorirat De modo que si todos los Goriraterras Se comunican a la venda Y la palápago se hundiría en un segundo ¡Joder! Más brutos Más brutos De verdad, ¿eh? Vale Vamos, Vico Sigamos Munición de granadas Y más monedas caninas Vale De acuerdo Está bien ¡Qué pesado Gorirat! ¡No te vayas a la playa, hombre! ¡Mira este! Voy a disparar con la pistola No vaya a ser que le reviente con el rifle Espera, Vico Que te lo cagas Vamos, píllalo Hay que registrar el armadillo este ¡Hala! Pillao Muy bien Hace mucho tiempo El fútbol de Kikit Era muy popular La Liga de Defensa de los Pals Se encargó de prohibirlo Pero a muchos Kikit Les ayudaba a descamarse Por lo que algunos creen Que les hicieron un flaco favor Al vetarlo O sea Que como se hacen pelotita Como armadillos que son Juegan al fútbol con ellos ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, oye! Otro TP A ver un momento ¿Hay algo aquí encima de esta piedra? Sí Está tu Inchi Para mí ¡Hostias! ¿Quién eres tú? Dixen Knot ¡Hostias, eh! Hay que pillarlo Este hay que hacerse con él Venga, va ¡Cállate! ¡Imbécil! Soy el más poderoso del lugar Dixen ¡Clipao! ¡Hala! La primera Así de a gusto Los padres Los padres lo han educado De forma que las nimiedades Como si la comida Esté asada No le dan igual Le gusta todo lo dulce No se lleva bien Con los Catrice Ignis ¡Anda! Ya sabemos que va a salir Catrice Ignis Vale No está mal Espera un momento Esto acaba aquí Por lo que se ve Esto es el fin De este Peñasco ¿Y eso qué es? ¿Zona nueva o es la de siempre? Es la de siempre Vale A ver, a ver Zona prohibida Y no sé qué Que sí, que sí Y estatuilla Para mi cuerpo ¡Hala! Volvemos Esto es Lore No me he leído nada del Lore Por cierto Diario de Saiya Kurosaki 3 ¿Qué es esto? Ah, Goriraz Terra No me interesa De momento Dame esto A ver Moneda canina Y más granadas ¡Dios mío! A ver, a ver Otra estatuita Para mi cuerpo De momento ¡Hostia! ¡Mira quién sale aquí! Menastín De nivel 50 Seguro que se enfada Seguro que si me cruzo Se enfada Estoy seguro Ahora mismo lo que quiero Son registros Ahora no quiero hacerme cadenas Porque si no Lo que no he visto todavía Ni un alfa Claro que estoy rodeando Los alfas no van a salir Dando el rodeo O si sale Saldrá uno o dos Más granadas Cemento Y su puta madre Ojo Otra estatua inchi No veo nada Tío Ahora es de noche Y no veo un pimiento Cognito Anda mira Si salen cognitos Aquí también ¡Coño! Es decoración así Y ha ido De Sayakurosaki 5 Vale Muy bien Yo me alegro ¿Eh? Yo me alegro Pero el ¡Onda! Otro huevo gigantesco De dragón ¡Ah no! Este es grande Este no es gigantesco Es grande ¡Puera! ¡Toy grande! Ahí hay un TP Ahora iré a base A soltar movidas Y de paso abrimos los Los esto Los cofres O sea los cofres Los huevos ¡Oh! El Zephyr Lux ¡Hostia! Y van en parejas Tío Hay que intentarlo Hay que intentarlo Por lo menos uno Va ¡Au! 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 ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Coño! Tremendo tornado ¿Eh? Yo ya no sé Si me van a echar El tornado ¡Ese! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Qué mal! Venga Píllalo Por favor Quédate El Zephyr Por favor No Quédate ahí El Zephyr Muerto a caballo Vamos El Zephyr Quédate No Tío ¡Hala! ¡Hala! Y me da ¿Te quedas? ¡Bien! El Zephyr ¡Bien! Puede invocar rayos De laverno Se cree que es una variante De el Zephyr Pero también existe la teoría De que podría tratarse De un Zephyr Lux Que se convirtió En Zephyr Al ser alcanzado Por un rayo No puede ser Hostia El pazo tornado ¿Eh? A este que realmente No lo quiero capturar Lo quiero matar Para que me deje Lo siento El Zephyr Te da órganos eléctricos No te da nada más Vale Pues el Zephyr Lux Pillao también Muy bien Muy bien Dos mitosferas Y una llave de oro Mira Otro el Zephyr De estos Y otro más Pero si me dejas Registrar esto amigo Rocas del Norte Isla Cerezo Déjame chequear esto Nada más Otra llave de oro Y más munición De lanzallamas Vale Anda Ya hay beacons aquí Están aquí los parientes Del mío Aquí veo otra estatuilla Que la voy a pillar Anda que bonito ¿Eh? Voy a pillar STP Bien Para dar un paseíto A la base Ya que estamos Esto también lo puedo registrar Pues ya que estamos Lo digo yo Dice Otras dos mitosferas Pues no está mal Venite Evicon Mira Busy Aunque Busy Ya lo tengo De momento No me interesa Vale Vámonos un momentín Para base Está aquí Y guardamos cosas Vamos a abrir estos huevos Estoy haciendo la medio trampita Esta De las incubadoras Pero me da igual Relaxaurus Bueno Huevo rugoso Kikip Anda Otro Kikip Huevo ardiente Grande Busy Knot Al morir su cuerpo Se transforma en una espada Que pasa a ser propiedad De sus vástagos Si el Busy Que le da la espada Es de corazón débil No podrá soportar Las voces de los muertos Que retuman en su interior Y no me ha dado tiempo a leer Espérate Aquí A ver No podrá Si el Busy Quiere la espada De corazón débil No podrá soportar Las voces de los muertos Que retuman en su interior Se convertirá en un Busy Knot Y errará eternamente Que lástima Loco Que lástima Weaver Anda Coño Y por último Chilet Ignis Puede enrollarse Y girar a la vez Que lanza chispas Por todas partes Si se emociona También volarán las chispas Y cuidado con acariciarlo demasiado Te quemarás Anda Si Y que más Cuéntame más Quiero saber más cosas de ti Oh oh Que vienen aquí La primera vez que me atacan En esta zona Es la primera vez Que me atacan En esta zona Antes no podían Adiós Comed cabrones Morir Vamos ¡Vamos, yetragón! ¡Ataca! ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos! ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Quién queda? ¿Tú? ¿Nada más que quedas tú, amigo? ¡Muere! ¡Imbécil! Y uno que se ha quedado por ahí, a mitad del camino ¡Pontísimo también! ¿Quién atacan? A este que se ha quedado por aquí bugueado ¿Dónde está? Ahí abajo, el imbécil Se ha quedado ahí atascado bajo el suelo Espera, Benje, trago a Benje ¡Hala! ¡Muere! ¡Clipado! ¿Ya? ¿Se ha acabado la tontería ya? ¿O qué? ¿O me voy a tener que poner serio de verdad? Podemos ir Nos lo ha reventado, ¿eh? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.